Y abrimos el bloque internacional con información lamentable, pues aumentó a 31 la cifra de muertos tras el incendio de un albergue de niñas ubicado en el sureste de la capital de Guatemala. La Procuraduría de Derechos Humanos y UNICEF pidieron en reiteradas ocasiones el cierre del recinto por sus condiciones precarias y el hacinamiento de las menores. Las familias desesperadas querían información. ¡Queremos a ver de nuestros hijos! Al principio la policía relacionó el incendio con un intento de motín que se produjo la noche anterior para intentar escapar del centro por sus malas condiciones. Las autoridades devolvieron a 54 jóvenes. Y ese es el escenario ahorita, con Ministerio Público, Policía Nacional Civil, establecer qué sucedió, cómo sucedió. La fiscalía se pregunta si no se hubiera podido evitar. Y se deduzca la responsabilidad que corresponde a quien resultare responsable. En el centro había 580 jóvenes. Algunos llegaron allí víctimas del maltrato familiar o de explotación. Otros porque presuntamente habían participado en algunos delitos. Las adolescentes se quejaban de abuso por parte de algunos monitores o también de otros internos. Estaba completamente saturado. Todavía hay unos 40 heridos que se están tratando en diversos hospitales. El número de víctimas mortales puede aumentar. Estaba completamente perturbado. Lamentación C.